Hola amigos, yo soy Fravi y hoy os traigo una nueva información de Mario Kart Tour Y es que chicos ya tenemos nuevo avance de la que será la próxima temporada, la temporada pirata Una temporada que pinta bastante bien porque ya sabemos cual será el próximo circuito Sabemos cual será su nuevo piloto y además no solo eso sino también el nuevo skin que llegará para Mario Así que los vamos a ver, os los voy a enseñar, prepararos, agarraros la silla La verdad que este circuito tengo que deciros de ya, de ya, sin comenzar ni nada, que me encanta Así que seguramente a muchos además os va a sonar Así que antes que nada ya sabéis, como siempre os digo, invitaros a los que no estéis suscritos al canal a que os suscribáis Para no perder ninguna noticia, ninguna información, ningún directo de Mario Kart Tour Si ya estáis suscritos, que le diga esa campanita para que os notifique cada vez que suba cualquier contenido Y chao chicos y chicas, muchísimas gracias a los más de 15.500 champiñones del canal La familia crece, gracias a todos los que estáis ahí cada día Ya sabéis que si no queréis perderos nada, también podéis estar ahí atentos al Discord que está en la descripción Y uniros a la familia champiñona a hablar con todos Yo estoy también por ahí hablando de cachondeo, de parrandeo Así que vamos a ver qué es lo que se viene Ahí estamos viendo esas dos primeras imágenes de esa temporada pirata Que ya nos dan una serie de pistas de la que será ese nuevo circuito Como ya sabéis, siempre llega que sí circuitos, pilotos, nuevos desafíos Así que obviamente completar los desafíos, completar todo Antes obviamente de este miércoles que viene, que es día 12 Así que antes del día 12 de agosto, completar todas las cositas Para prepararos para esta próxima temporada pirata Oye, ya de por sí, la premisa me gusta, es decir, me encantan los vaqueros Me encantan los piratas, la verdad que oye Estas dos últimas temporadas me parecen súper guay Entre el Wario vaquero, que me parece genial Y ahora lo que se viene es ese Mario pirata Que también me parece una auténtica locura Os voy a decir qué es lo que sabemos Para empezar estáis viendo ahí esas imágenes de cómo será ese circuito Que nada más a verlo yo he dicho, me suena un montón este circuito Pero es que estoy seguro que lo he jugado Digo, este circuito lo he jugado en 3DS Es la Fortaleza Aérea, chicos Un circuito que es una pasada Me flipa este circuito, nada más que empezamos la carrera Están enseñando ahora a lo mejor algo de gameplay Comenzamos esa carrera, nos vamos a encontrar los Bilbalas Vamos a pasar después por el barco Vamos a entrar, digamos, por dentro del barco Va a haber incluso una zona de vuelo Vamos a ver, digamos, también como un tipo de rayos o zonas de fuego La verdad es que es un circuito muy chulo Y que me alegro que llegue a Mario Kart Tour Creo que va a ser muy guay Y sí que es verdad que vamos a tener que estar muy atentos Sobre todo de esa bala Y también de esas zonas de fuego, ¿no? Para, obviamente, no comernoslo, ¿no? Así que me gusta, me gusta el circuito que se viene Además un circuito que, oye, es que me gusta un montón en 3DS Así que me alegro de que vaya a llegar ahora también aquí Ahora después, porque sabemos que viene ese Mario Ese Mario pirata Mario que además se puede ver completo Porque se encuentra también en Super Mario Odyssey Ahí os lo voy a poner en pantalla Estaréis viendo ese piloto Que, oye, está súper chulo A mí me encanta ese Mario en pirata Súper guay Creo que seguramente es un Mario que muchos vamos a querer Y además te pones a pensarlo y dices Bueno, ¿en qué habilidad puede venir este piloto? Pues la verdad que pienso entre cañón Creo que va a venir, no sé por qué Creo que va a venir con el cañón de bombas Sería muy posible Sí que es verdad que sabéis que también en esta temporada Pirata va a llegar ese Ray Bomb Pero yo creo que Posiblemente ese Mario va a tener Además tendría sentido un pirata El cañón de bombas Es bastante posible Ya sabéis que el Ray Bomb va a tener esa mega bomba Que va a ser una locura Y va a hacer muchas explosiones Va a salir rebotando Va a explotar Súper guay Si no habéis visto el Ray Bomb Os dejaré el vídeo aquí en la esquinita Por si queréis verlo Cómo funciona Que está súper chulo Y en cuanto al Mario Pues oye, la verdad que me flipa Creo que tiene una pinta genial Y oye, quiero verlo Quiero verlo Quiero ver qué habilidad tiene También podría venir con la caja de monedas También podría ser Al fin y al cabo un pirata Caja de monedas Podría ser Yo apuesto por bombas o caja de monedas Creo yo Son las que más sentido tienen Las demás serían ya un poco ahí sacada de la manga Creo yo Pero bueno Me mola Así que vamos a tener que sí Como digo, nuevo piloto al Ray Bomb Con su nueva habilidad El skin de Mario Un nuevo circuito Como estáis viendo Una temporada que va a venir súper compleja Las últimas temporadas están viniendo 10 de 10 Yo creo que eso está genial Y estamos todos súper contentos Y después también os habréis fijado mucho en Oye, en lo que aparece en el trailer Porque eso es un adelanto de lo que vendrá en el trailer Y vemos ahí a Bousito Vemos a ese vehículo Vemos también importante Que es lo que hay que estar atento A Pauline Por un lado Así que seguramente será un adelanto De que en la tubería Va a haber una tubería especial O algún tipo de tubería En la que vamos a poder conseguir a Pauline Y también por otro lado Vemos a ese Ray Bu De la versión de Luigi's Mansion Que seguramente como digo Aparecerá en alguna tubería Así que importante Puede que sea incluso la tubería de 50 Que ya sabéis que la hemos visto últimamente Siempre sale en una tubería de 50 Tubería de 30 Así que podría ser eso Incluso los vehículos Puede que también Veremos a ver qué ocurre Porque seguramente en una de las tuberías Ahora va a aparecer Ese Mario De pirata En la otra va a aparecer El Ray Bomb Y seguramente entre medio Va a haber una de 50 Posiblemente Que va a ser la que te venga A lo mejor Con todos esos artículos Que estáis viendo Lo cual Oye Creo que estaría 10 de 10 Esa tubería Y si es a 50 Y son destacados Take my money Tocará lanzar Así que oye Me mola Me mola eso Veremos a ver un poquillo Qué acaba pasando Pero en general Oye Así Como un primer vistazo Como un primer avance Me gusta bastante Esta próxima temporada Ya sabéis que estará Como digo El próximo miércoles Día 12 Disponible Para poder jugarla Y oye Me gusta De verdad Es que tengo ganas De ver ese circuito en acción Porque es un circuito Como yo lo jugué en 3DS Me encanta Y ahora pues Poderlo jugar aquí En Mario Kart Tour Creo que va a ser Una pasada Creo que va a estar Muy muy guay Que por cierto Está también ahora Nintendo promocionando Bastante fuerte Mario Kart Tour Le está dando bastante caña Aquí en España Lo están promocionando Con algunos trailers Del multiguador De que se puede jugar También en horizontal Y oye Está guay A ver si esperemos Que vuelva otra vez Todavía a relanzarse Más fuerte Y oye Volvamos ahí A tope Que es lo que queremos Así que No sé vosotros Qué pensáis de esta temporada Si os mola Si no os mola Qué penséis de ese Mario Porque sí que es verdad Que mucha gente pensaba Iba a venir ese Shy Guy pirata Pero no Os tengo que Dar esa mala noticia De que es Mario pirata Pero Oye Mola Hay que reconocer Que el Mario También está bastante potente Así que nada Más de deciros Así que comentaros Que esta tarde Voy a estar En directito En Twitch Si queréis verlo Está en la descripción Y si no Pues seguirme por Twitch Y estar atento Que voy a estar A lo largo de esta tarde Así que nada más que deciros Espero que os haya gustado Y como siempre digo Dejadme un buen like Compartidlo con vuestros amigos Y suscribirse para más Así que nos vemos En el próximo vídeo Adiós Sus, 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 sus Suscríbete Y da la like Suscríbete Para más video guay